Ya hace mi video de que esto se raya Ya vi todos los comentarios que me hicieron ahí Y uno me dice, ¿qué es lo que pasa? Y uno me dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero está todo con paz, está la foto de la moto Y uno se raya Y otro se raya Y yo te puse un comentario ahí Y yo te puse un comentario ahí Que te dije, no, quita eso Que te quede tanto Pero no sé si se quedó No Y el fútbol Y el fútbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!